Muy buenas tardes, amigos deportistas. Estamos aquí entre familia. Hace un sondeo, con la mirada, todos los que estamos aquí de una manera u otra. Hemos convivido en este mundo maravilloso del deporte, de manera que estamos entre familia y entre hermanos. Me toca darle la bienvenida a cada uno de ustedes para en este acto donde vamos a anunciar el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, el primer torneo de República Dominicana. Es decir, en el 1974 nace esta iniciativa con don Virgilio Travieso Soto a la cabeza, el padre espiritual de todos los que hoy estamos aquí, aunque no lo llegamos a conocer. Era un símbolo de la dignidad y de la seriedad de cualquier ser humano. Yo quiero agradecer muy profundamente el trabajo de seguimiento que la prensa nacional nos ha dado. Hemos sentido una identificación profunda con un interés claro en rescatar los mejores valores del deporte de la República Dominicana. Gracias de todo corazón a la prensa radiada, escrita, a los medios, a todos los que se han preocupado. Sin ustedes esta convocatoria no es posible. Sin ustedes el éxito no está asegurado. Muchas gracias a todos los miembros de la prensa. Quiero agradecer también a los directivos de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, a Badina, que me honro en presidir, porque de manera tesonera, durante seis meses hemos estado trabajando constantemente en la formulación de este proyecto. Quiero agradecer también a la presidencia del Comité Organizador, en esta ocasión, en manos de un jugador, un baloncelista, una persona que ha estado ligado siempre. Me tocó a mí estar en el Club San Lázaro cuando él fue directivo y presidente del Club San Lázaro. Quiero agradecer en nombre de la Abadina, al Ministro de Deportes, quien nos aceptó con mucho agrado y con mucho orgullo la presidencia del Comité Organizador. Y he dejado de último, sin que el orden cromológico no signifique orden de importancia, exprofesamente hablando, el tema de los gerentes y presidentes de los clubes. Ocho clubes, nueva vez, que estarán accionando en el Baloncesto Superior. Desde San Lázaro, que está presente desde el 1974, de manera ininterrumpida, San Carlos, Mauricio Várez, el Millón, Huellas del Siglo, Los Prados, el Vargas, campeón del torneo pasado, el Club Rafael Vález. De manera que esos ocho clubes estarán nueva vez tratando de disputar o disputando la Copa Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sin dejar de mencionar al señor José Monedos también, el presidente de la Abadina, quien hizo unos esfuerzos extraordinarios para que todo sea un éxito. Tenemos un gran reto, tenemos un reto, la cancha, la suerte está echada, vamos a hacer un gran torneo de Baloncesto Superior con el apoyo de todos los renglones que yo he mencionado. Muchas gracias y feliz tarde.